Yo quiero la combi completa, tú quieres la combi completa, tengo puta nueva todos los fines de semana. ¿Quién la ha visto? Yo te veo, eso no es casualidad, te deseo, tú me deseas, mami matemos la curiosidad. La noche está buena pa' hacer maldades, dale al frente que tú eres la que sabe, que bien se menean, se han envuelto pales. Mami yo te estoy dando lo que quería. Y suena el dembow, dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Y suena el dembow, dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Ok, aprieta. En el pari, en el pari, en el pari, en el pari. En el party, en el party Que la victor, yo te vea Yo quiero la conmigo completa Que la victor, yo te vea Yo quiero la conmigo completa Que la historia tú salida por suerte es perechina Me gusta desde arriba, pero te siguen sentir atrevida Y deshacerlo, gusta tu cuerpo y ya no fijas No me conozco bien, también se vive en lo que da No me conozco bien, si me calentas no te eches pa' atrás Y deja que te denuncie Te lo pongo, te la llevo a loco La pongo grande y por fin no se lo pongo No estoy pa' bueno, ya te voy chando No compras mierda, no se me falla Te llena de la misma batalla Siempre te metiste, jamás y nunca falla Se lo mueve la arena en la orilla En la playa, pa' que nunca se olvide Yo soy como aquí, yo salía No te voy chando No te voy chando No te voy chando No te voy chando